¿Hola? ¿Estás bien? ¿Estás perdido? ¿De dónde estás? 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 Buenos días, sexto día de los siete aquí en Nueva York. Vamos con el vlog del día de hoy. Estamos aquí en la habitación preparándonos. Tengo una cara hoy, ni el Face ID me ha reconocido, imagínate. He tenido que meter el código para desbloquear de forma manual. Estamos preparándonos porque nos vamos a Pukipsi. Hoy es domingo, nos vamos a la reunión. Hoy no se sube nada. Hoy es el día para el Señor. Bueno, Israel y Ana están aquí durmiendo todavía. ¡Hola! Ahí están, Anita. No, están despiertos todos. Y nos vamos, nos vamos a la iglesia a adorar. Tengo unas ganas, ahí está mi esposa. Hola, Tamara. Hola. Hola. Aquí, bueno, pues, nos acostamos medianamente temprano, once y media de la noche. Y, bueno, va a ser un día increíble, precioso. Vamos a disfrutarlo al máximo, a adorar con los hermanos. Entonces, esto va a ser una suma. Ayer se subió muy tarde el vídeo de YouTube, ¿vale? Tarde, tarde, porque dio error. De verdad que lo tenía preparado. Hubo un problema con YouTube. Se tiró procesando el vídeo un montón de tiempo, un montón de tiempo. Estaba subido, pero no procesaba, no salía. Así que, bueno, no sé por qué dio error. Se quedó tanto tiempo. Hoy domingo no va a salir nada. Ese es el cuarto día. Iremos a por el quinto, a por el sexto y así cada día. Son las siete de la mañana. Nos recogen a las ocho. Nos estamos preparando. Me voy a hacer una avena. Les voy a enseñar cómo me hago la avena. Está increíble. Espero que en Costco, Costco de Madrid, esté, porque está rica. No le tienes que echar nada. Ya su azúcar moreno, todos los N-300 los lleva, con lo cual está buenísimo. Vamos a Poughkeepsie. Tenemos una hora y media. A las 10.30 comienza la reunión. Tendremos, bueno, pues, adoración, alabanza. Me ha dicho el pastor Juan Carlos que tiene una palabra. Después comeremos en Poughkeepsie. No sé si dentro de la iglesia o fuera. Y vendremos para acá. ¿A qué hora? Pues a lo mejor a las seis, siete. ¿Haremos algo ahí? ¿Estaremos muy cansados? No lo sé. Pero en principio, como nos quedan muy pocos días, lunes y martes. Y martes nos vamos ya. De hecho, nos han hecho una oferta para irnos un día antes. Muy tentadora la aerolínea. Acompáñame en este día que creo que va a estar súper bien. Y os lo voy a grabar todo para que ustedes sepan cómo sería un domingo con el amanecer de la esperanza en Poughkeepsie. ¿Y esto te lo has comprado aquí? No, esta es la caja de ahí. ¿Este allá? Ah, está muy bien, ¿eh? Para llevar interior. Interior, para que no te subes aquí las chiles y ponerte otra. ¿Vas así directamente a las chaquetas? No, por favor. Mira, Irra. Mira, te voy a enseñar las camisas que son de ministro de pastor, ¿vale? De viaje. Estas camisas de Zara, las he sacado directas de la maleta. Maleta, wow. Son un tejido que no se arruga. Es verdad. No lo hice adrede, pero me di cuenta que es impresionante. Y te viene muy bien para... Qué chulo. Cuando es un viaje en este, por ejemplo, tienes plancha y tal, pero hay hoteles o no te ponen o es malísima la plancha. Y no te da tiempo. Vas para una noche y al día siguiente te agarra una camisa esta y va súper bien, ¿eh? No puede faltar la escalinata mítica para decirles... Sexto día aquí en Nueva York. Siete días, siete vídeos. Nos vamos para Poughkeepsie hoy domingo a celebrar al Señor. Me ha parecido tan extraño ese niño. Está andando un poco perdido, corriendo. Me ha saludado. Venía de... ¿No ves? Están un poco los... Las cuentas, pobre. Yo creo que se ha perdido. ¿Sabes qué ocurre? Que todas las casas son iguales, pero iguales. A mí me pasa que me subo a otra casa. Son todas prácticamente idénticas. Y el pobretico, pues mira, no se encuentra. Le quiero hablar, pero... Aquí los niños que nacen no tienen ni idea. Vamos a probarlo a ver. Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás perdido? ¿Cuál es tu nombre? Yaya. Yaya. Se llama Yaya. Y está aquí perdido. Se ha perdido y va en pijama. No sé cómo se llama el pijama. Eh... Y apenas hablo. A ver si baja Vanessa y Tamara que hablan un poquito más. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde está tu casa? ¿Qué estamos haciendo? Un saludo. Felicidades a todos, familia. Bueno, ahí gracias. Héctor es un siervo amado. Siempre atento a nosotros cuando estamos aquí en Nueva York. Vamos mucho y después de seis años nos volvemos a ver y está igual. Ser devoto para el Señor es una honra, es una bendición. Es lo que más te llena y de repente dejas de llenarte del vacío de este mundo que te merma la salud. Porque lo que no llenas de Dios lo llenas con tantas otras cosas que ofrece este mundo y todo eso tiene una repercusión, erosiona tu estado físico, tu salud mental. Se nota, se nota hasta en las arrugas, en las ojeras, en todo. Estamos cuidados por el Señor. Bueno, pues vamos a disfrutar del paisaje también un poquito. ¿Qué calcula aquí el piloto de esta aeronave? ¿Qué tiempo? Una hora y diez minutos. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Cuéntanos. Muy bien. Pues también muy expectante de lo que vamos a vivir en este día. La verdad que me he levantado con ese deseo de que Dios nos pueda sorprender. Abrimos el corazón y a ver lo que Dios hace con nosotros. Un ray concentrado que va a titular hoy en el altar. ¡Qué envidia! ¡Me das irra! Predicó el viernes pasado. Ahora ministra en la... Entonces dice que los últimos eran los primeros. ¿Cómo es tu nombre? Virginia. ¿Cuánto tiempo en el amanecer de la esperanza? Como 16 años. ¡Wow! Increíble. Aquí estamos. Para servirle. Bendiciones. Amén. Estamos orando por España para que sea punta de lanza para Europa. Amén. Así es. Así va a ser. Y Raba hoy de ministro. De altísimo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo es su nombre? Yolanda. Yolanda. Dios te bendiga, Yolanda. Aleluya. Bienvenido. Bueno, aquí estamos de nuevo. Pero hoy, domingo, ya esto va a estar el servicio aquí a tope. Hola. 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 Oh, pero que ven mis ojos. Wow. ¿Qué tal? Aleluya. ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida, querida. Bienvenido. Vicente. No te puede saludar. La oración. Bien, bien, todo bien. Aleluya. Qué alegría. ¿Cómo estamos? Carmen. Carmen amada. Qué guapo amada usted. Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Vamos a desayunar aquí. El amado Vicente. Aleluya. Aquí está Vanessa. Ayer no se dejó ver apenas. Apenas se dejó ver por... Por aquí. Estuvo en asuntos. En asuntos. Propios. Llevadoras. Descansar. Ordenar mi habitación. Dios mío. Aquí le voy a grabar. Voy a saludar a Jonathan. Ustedes lo conocerán por ser el baterista, parece. Porque allá en España siguen mucho la reunión del amanecer. Tienen muchos seguidores. Aquí tienen a Jonathan en otras versiones con su pelo largo que le quedaba genial también. Vamos a disfrutar con él también ministrando. Es parte de la adoración del ministerio de adoración. ¿Tienes algo ahí para un saludo? Bendiciones a todos. Es un placer conocerlos a todos. Un día nos veremos en persona. Los amamos desde aquí del amanecer de la esperanza. Los amamos muchos. Yo y mi esposa los amamos. Y un día nos veremos. Estaremos juntos. Sí. Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que no te puedes saludar el jueves. ¿Estás luciente? Sí. ¿Estás luciente? No pasa nada. ¿Estás luciente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás perreado del menos? ¿Eh? ¿Nuestras salidas sin su risa no es lo mismo? ¿Eh? Solo escuchábamos al pastor y estábamos... La ironía. La ironía. La ironía. La ironía. Me parece muy catanas. La misma. ¡Hola! cholernía. Amén. Hoy tenemos al pastor Juan Carlos que va a predicar ministrar hoy la palabra. ¿Cómo estás? Pues como siempre, cuando estoy aquí para predicar, es como un flan que me gustaría... Pues... Decir pase. Que me traga tierra, pero aquí confiados en Dios. Amén. El Señor ama a la iglesia y ama su propósito. Amén. Así que estamos a la orden. Y a disfrutarlo, ¿no? Recomendado, 100%, no está en España, no es tanto una leche, es como una crema de vainilla y avena, una pasada, muy rico, recomendado. ¿Cómo se llama usted, hermana? Mercedes, aquí España, bueno, España, Argentina, te va a conocer. ¿Y vivo cinco minutos aquí? Ah, no, hay diez minutos aquí. ¡Qué buena! ¡Qué visión! Ella duró más de 20 años, yendo de aquí algo. ¡Wow! 16 años. Ahora le ha tocado. O sea, que es uno de los motivos, el señor mimarte y decirte, ahora te voy a poner a ti una iglesia aquí. Todas las horas que has invertido, mira, el señor te las retribuye. Pastor Fernández sabe lo que el señor hizo para su grupo. ¡Wow! Amén. Era, iban martes, jueves, sábado, domingo, y ahora vamos también en los sábados para la oración a las seis de la noche. ¡Wow! Pero eso vale la pena. Amén. Precio, como dijo el pastor, hay que pagar. Hay que pagar. Amén. Eso no se compara a nada. Porque uno debe pensar que un día no es diferente a lo que tenemos que aprovechar a lo que. Amén. Hoy día, hoy día. Una hermana que iba todos los días, no perdonaba jueves, si había viernes, sábado, domingo la reunión, y marchaba a una hora y media hasta llegar al Bronx. Ella vive a cinco minutos de aquí, de Poughkeepsie. Y ahora el señor, mira cómo son las cosas que trae aquí. Vamos a seguir saludando. Yo soy más discípulo del Padre Villín. ¡Ah! Es donde. El Padre Villín. El Padre Villín. No, arreglan todo, arreglan solo. No son reales las postres. Son reales. Y aquí estamos con la hermana del pastor Elisa. Elisa y Santiago. Siempre me ven corriendo por ahí, siempre. Corriendo, corriendo. Ella es hermana del pastor Radamés. Pequeña, pequeña. Pequeña, pequeñita. Pequeñita. Pequitita. Y el pastor Elisa. Hay otra que es pequeña, pero yo voy ahí. Ángel, pastor Santiago. Está hermoso el día. Está precioso. La verdad es que, bueno, son cuántas hectáreas. Dijimos, como 27 hectáreas eran. Es inmenso, es grande. Está precioso, ¿verdad? Y el día que hace, hace más fresco, como estamos al norte. Hace más fresco que en el Bronx. Hace un aire. Pero es agradable. No está mal. Esta era la puerta exclusiva para entrar a lo que era el colegio. O sea, el colegio. Benjamín, yo te bendice. ¡Oh, aleluya! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un placer verte. Amén. El domingo pasado escuché. ¿Cómo está todo, hermano? Muy bien. ¿Y vos bien? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Seguimos para adelante. Amén. No hay de otra. No hay de otra. No, no, no. Para adelante. Es que bueno. Nosotros le damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque venció. Ahí está el parque. Como saben, me encantan las camionetas. Esta es una Ford 150, F-150 y es eléctrica. No sabía que estaban ya eléctricas las camionetas. ¡Wow! ¿Sabes lo que supone esto? Con placas solares te mueves de forma más económica, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Yo estoy en día. Yo estoy en día, querido. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Roberto Agramonte. Déjeme enseñar. Hola. Que bien, Dios bendiga. ¡Wow! Mira, mira, mira. Qué hermoso, qué bonito. Ministerio de Iaconía. Roberto Agramonte. Dios te bendiga. A su nombre, a su nombre. Encantado. Amén. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, al Señor Jesucristo. Amén. Amén, sí. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para él. cooperative. ¿Cómo está? ес Relationsappear. ¡Comes Gun sites. Una reunión. Una reunión. y y y y y y Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Unas palabras aquí, querido, ¿qué tal para hoy? ¿Qué tenemos? Estamos contentos el último día de la fiesta, muy agradecidos con el Señor, 38 años, que hemos visto su misericordia, estoy aquí con la sierva Susi, estamos poniéndonos de acuerdo para preparar esta mañana, para presentarnos delante del Señor, en una ofrenda así como Él merece. Damos gracias al Señor que ha traído siervos de España, el pastor Parra, el siervo Benjamín, el pastor Israel también, muy contentos de poder celebrar la misericordia y la bondad del Señor. Muchas bendiciones para todos. Amén. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente, grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad, has puesto sobre él. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Amén. 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 ¡Alabamos! ¡Y agradezco! ¡No me detengo! ¡Y Dios mío está! ¡Como me voy a traer! ¡Alabamos! ¡Corazón! ¡Creción! ¡Alabamos! 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 ¡I am free! ¡Oh, I am free! ¡Oh, I am free! ¡There was another world! ¡I am free! ¡I am free! ¡I am free! ¡Okay, Thank you! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 El sacerdocio se le agrada ¡Gracias! Y вот Y la vara del gobierno Es la vara del fuego ¡Gracias! ¡Gracias! Del fuego De su aceptación del ofrenda Amén Cuando el sacerdocio Agrada a Dios Dios se manifiesta Y su poder y autoridad Se impone en el mundo Amén ¡Gracias! Quiero saludar a los amados del Bronx Que están con nosotros Están conectados y nos sentimos un solo pueblo porque es imposible vivir un desierto sin la nube de la presencia fue la nube lo que les permitió vivir 40 años en un desierto y el Señor me comenzó a mostrar que estaba débil mi nube que ese desierto se estaba convirtiendo en una tumba porque necesitaba más tiempo en la nube porque necesitaba depender más de la nube porque necesitaba esconderme más en la nube porque es la nube la que da el maná porque es la nube la que protege porque es la nube la que guía porque es la nube la que defiende porque es la nube la que calienta cuando hay frío o sea me di cuenta de que yo no podía seguir en ese proceso no iba a terminar bien el proceso si no me hacía más dependiente de la nube de la presencia de Dios bueno aquí los jóvenes después de la reunión que hemos tenido se han cambiado han comido algo y ahí están juegan al volei y demás así que se crea un ambiente muy hermoso después de la reunión directiva a nivel de ciudad que es la organización yo había comprado habíamos comprado un auto último modelo un Horizon de la Chrysler un carrito en ese tiempo en ese tiempo la gasolina con eso como hace un poquito una caja de pozo tiene una protección entonces llega el momento de salir ponemos las maletas en el maletero mi esposa cómodamente se llama el cinturón y se pone así con las pimientas entonces le digo yo ponte el cinturón con el cinturón ahora eso es como yo no sé qué decirte en ese tiempo yo no sabía nadie sabía para qué era eso la policía no lo es forzada tampoco ahora es una multa yo sabía que era protección pero un asunto que uno sabe eso que está ahí pero eso era como un adorno escucha esto mira la providencia ya salvo el bebé ya lo salvo le digo yo llega el momento de salir le digo a mi esposa me voy a poner cinturón que no no, no, no no fue así porque ya la verdad no, no no, no se sufre la primera reacción la primera reacción fue a sombra fue a sombra ¿qué? 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 ¿cinturón? yo sí es que es cinturón ¿y por qué? yo no sé más seguridad ¿qué es seguridad? yo quiero ir cómoda ¿qué va a pasar? yo digo ponte y bueno recién casado ella brava se encendió y yo soy persona si hubiera sido ahora se muere yo tenía una convicción de Dios yo soy una persona que yo estaba una vez tú no quieres ya yo no estoy ya no que sí que no es verdad que tiene que ver con la persona porque tiene que ver conmigo pues yo he sido yo porque tiene que ver conmigo que yo no la puedo ver conmigo y ella se me molesta muchísimo y Dios me dijo la única vez que tú impusiste tu autoridad en tu casa me dijo hace como no está en atrás la única vez en los 40 y más años que tú impusiste tu autoridad en tu casa salvaste la vida de tu mujer porque mira mira lo que hice yo ella que no yo que sí yo que no para hacer nos damos recién casado y yo mi amor ponte el cinturón no no me voy a poner el cinturón no me voy a poner el cinturón ya se acabó no voy a poner el cinturón y digo está bien entonces yo le dije está bien no te lo pones y aquí no salimos y como ya no manejaba si amanecemos pero con la convicción que tenía que íbamos a tener accidente no pero por la convicción ya por el accidente que yo estoy pensando ya me salvo el hijo porque yo sé que vamos a decir ok y después y la cosa se pone caliente como el silencio del apocalipsis y yo no quiero que se encierne el juego otra vez bueno, él cuenta eso pero yo no me acuerdo yo no me acuerdo no, los detalles no, no, déjenme contar no, déjenme contar no atrasen no se me pongan como ella póngase cinturón entonces, ¿qué va a hacer? salimos ella no se puede nunca llamar a todos otra segunda discusión no, no, cinturón el niño estaba en casa de mi hermano hablando y yo le dije lo que pasemos primero por casa y después vamos a buscar el niño no, 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 ella quiere hablar con su hijo al final yo dije que sí no, no, no porque eso no era no hubo ya discusión sino que no estábamos de acuerdo bueno, en esa no fue como el cinturón bueno, también ya yo había una espinita y que yo no quería hacer cosas de casa ahí le estaba la espinita y no estaba trabajando entonces ahora bien vamos a hablar de milagos de Dios y no es cosa que no quiere ya yo la perdoné entonces yo me olvidé de accidente me olvidé de accidente eran dos horas de camino bueno, ya me olvidé ya me olvidé porque adiós si estoy pensando en accidente no lo tengo yo eso me hizo olvidar no lo tranquilo y tomamos el son eso es pura y no hay como le llaman el paseo no, no, no es un nombre inglés que no puede ser los reyes no, no es un paseito para tu paseo 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 si es como las de la boca se van de la boca o sea, acaso te tienes que parar entonces hay que salir al lado delante de la calle o al lado de la calle pero es esos mil después yo leí que se le llamaban el highway de la muerte porque había muchos accidentes por ahí curva y curva curva cerrada los carriles son estrechos los dos y sin ese margen si y estaba lloviendo pero yo en puerto rico no existe y yo recién tenía unos seis meses aquí en nueva york manejando y eso era como 40 45 40 y yo manejando con mis curvas y de momento pasó un van y me pareció a uno de los pastores que pasó entonces yo me di cuenta que en la curva el auto un carro pequeño en la llanta que había un levantamiento en el asfalto y entonces venía estaba ya la grama entonces el levantamiento la ruedita porque un carro pequeño se encajó ahí bueno que se levanta lloviendo y había hablado con el lodo esto puede ser esto es mucho yo dije en terminado me quedo aquí y que salga solo o sea que se levante solo se roban desde que se levanta solo pero no pasó así se enredó en el levantamiento así que el carro se enredó ahí la llanta y me hizo perder el control claro entonces había una mujer era una montaña en una montaña por ahí esto montaña y como estaba mojado del pasto el carro tumba la velocidad bajando bajando y lo que veía es un abismo lo que veía fue un abismo y voy ahí y yo mira mira que Dios se acuerda de tu vida no, no ya porque con el impacto de ella yo voy y mira lo que me pasó por la muerte por la mente fíjate que cosa rara yo dije entre mí yo siempre he querido saber que es morir y ahora lo voy a saber mira que acuerda dice ah ese fue el pensamiento ni siquiera dije si no es salvo lo que dije fue yo siempre he deseado saber que es morir y ahora lo voy a saber estaba viendo la muerte claro la muerte porque acuérdate que ahí me acordé de la gente que yo me había hablado y cuando voy bajando con toda la velocidad de momento veo un árbol frondoso en el medio y así dije yo así se lo dije yo delante aquí está la sal es aquí la salvación de Jehová así dije de mi mente es aquí la salvación de Jehová y entonces agarré el día bien para chocar con el árbol yo lo voy agarrándome pero mi esposa no, 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 también ella está suave y yo veo el árbol y yo voy a ir y el frente quedo junto con el volante es un tostón y se pegó así entonces yo estoy esperando el impacto y como yo lo espero el volante me den el pelo y me lo oprimo así y me lo oprimo y yo sentí o sea yo oí oí como uno come chicharrones aquí en el peinillo con los huevos yo lo oí no estoy mintiendo entonces mi gloria yo ya sé a ver a mi esposa y mi esposa se jamás que así vaya a ver guau, 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 guau pero yo lo así con el cinturón con ese entorno puesto no sé no lo hubiera tenido si no lo hubiera tenido si no lo hubiera tenido entonces el impacto lo recibió ella porque ella no estaba esperando el golpe yo sí y yo me agarré ella cuando ella está ahí yo yo comienzo a tomar el pulso claro nervioso yo no había pulso ando por aquí yo digo voy a llorar se me mató mi mujer y entonces aquí los cartelagos aquí se abrieron yo sabía yo tuve una herida aquí en la rodilla se obtiene la hermana se me mató mi mujer entonces entonces yo lo he hablado ahí y de momento comenzó a botar la sangre pero yo lo siento y no lo puse comenzó a llorar y ahí se dio se me mató mi mujer y entonces oigo que ella comió y él no está y digo yo alguien que está siendo está muerto pero el milagro más grande que apenas llegó así estaba la policía y él venía por casual entre comillas casualidad que venía por ahí mismo y se metió y ahí llama la ambulancia y me pregunta a mí que cómo me siento yo lo siento bien un poquito de dolor en el pecho no se lo viene el hueso no esperan entonces él me dice viene la ambulancia y comienza a trabajar conmigo y me dice me dice como tú te sientes bien vente conmigo yo te llevo al hospital pues me digo yo no por lo menos en el momento para mi esposa yo vi después en el periodo la ambulancia de John esa parte de conozcamos la llevaban cuando la sacaba mi aparición en el periodo de un accidente tal pan cuando yo iba al hospital me saca un montón me hago un montón de exámenes y entonces no me importaron nada lo que tenía un rascuño aquí en el tío y me viene en el momento mi esposa está por allá y entonces me viene firme aquí yo yo ¿cómo es que? dice no mi esposa tiene una mojalla interna que hay que operar a la emergencia y bueno Dios te la libró la hemorragia interna no sé cómo se paró porque no eso no entonces ella se rompió tres costillas dos vertebrales los doce puntos en la rodilla pero el impacto fue en el cerebro que tenía dos meses con un asunto y estaba incoherente él y Gisarián pensaban que me iba a dar epilepsia y ella estaba incoherente diciendo que la gente los hermanos le van a caer a veces le salen llorando porque ella decía a uno le dijo a tú te acuerdas que no éramos novios me rompí también tres besitos de este pie porque parece que ellos prenden se me rompieron en la columna ya tienen muestros sobresalidos una de las veces se fueron compactadas se salieron del lugar pero regresaron si por el impacto de ese el sale y el gato es flexible y el gato es flexible y tiene muchas cortaduras por el cristal si cuando varios días después yo salí del hospital por cuatro días vamos a manejar cinco semanas yo fui con alguien que me llevó a su carro a buscar el auto y cuando llegamos allá el tipo esos nos venden que llevan carros ahí me imagino que todo todo lo que estaba en esa caja murieron el tipo que estaba conmigo no el derecho porque este estaba pegado así el frente entonces aquí esos vehículos tenían el metal más duro que ahora entonces ¿cómo no cargas? ¿cómo no crees? sin bolsas de aire sin bolsas de aire un atardecer hermoso precioso Dios me dio su vida para que yo lo viviera Dios me reveló su evangelio para que yo lo viviera Dios me reveló sus caminos para que yo ande por ellos porque si no ¿por qué lo hizo? ¿para qué lo hizo? vivirla la salvación no consiste tanto en que te libró sino ¿dónde te llevó? ¿y para qué te llevó? ¿y por qué te salvó? ¿te salvó para librarte del sufrimiento del infierno o para que tú disfrutes de mi presencia conmigo como persona? no se entiende eso